Avanzamos tanto en los juegos, que ahora que tenemos que ver inteligencias artificiales peleando por ti en un campo de batalla, en vez de jugar todo el mundo. Ahora tu veis un monito jugando por ti, en vez de jugar todo el mundo. Puta calma, voy a ir al baño y voy a aprovechar dejar salir el gato. ¿Ese es como un eufemismo por caca o es como de verdad que hay que dejar salir el gato? Ya, lo declinó entonces, ¿no? Aló. Uh, lo voy a aceptar. Este mon se murió, fue a dejar salir el gato. Eh, está dejando salir el gato. Que esta wea. Open Loot. Open Loot. Un momento. ¿Ya? ¿La tiro? Sí, tírala, tírala, tírala. La había tirado, había encontrado. ¿Iba a dejar salir el gato esa wea es como hacer caca o de verdad iba a dejar salir el gato? De verdad, eso mismo. Suena como un eufemismo para decir, voy a dejar salir el gato. Tín, ahhh. Sí, tírala, pero sí, tírala, tírala. No, no, no. Estoy cago. Salir al gato, man. Pero hace como el carmen poco a un pozo. MAM! BATROM! 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 No me acuerdo que dice la weona That's a good one No me acuerdo No me acuerdo que dice BATROM! BATROM! Y el culo le pone una bolsa y empieza a hacer diarrea En el episodio de WoW En el episodio de WoW Cuando estás jugando WoW y estás gordo Y como que no hace nada así Y no No, Dalvarso está Ah, sí, 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 ya me acuerdo MAM! BATROM! BATROM! Uy! Ani Yo voy con Fiddlesticks Yo voy con Yo voy con esta wea porque Ani me cae mal Yo voy con tu hermana en pelota Uy, pero yo soy una mierda con Casio mierda Siempre fallo el ultimo y les pego cuando se han justo la vuelta Está bueno Ambulenta hermano I want to dead Se llama allí Perdimos Así me voy a poner gitgud Gitgud? Ya de haber un weón Si, yo creo Hola que tal se llama Sebastián Sabandija123 Hola que tal Hola que tal soy Sebastián Calma obligado a ver Hola que tal soy Sebastián Noo el piñere dice Hola que tal soy Sebastián Si poder serμênio Hola que tal Hola que tal Hola que tal Nijonchoki NZM Profilactic Hola que tal Sabandija123 ¿Sero que es un profiláctico? Un condón Un condón Es un sinónimo de Bueno, esa palabra condón no es como una marca Pero profiláctico Es como reservatio I want to Oh, no terminé de leer los nombres Es como una película Tengo que leer los créditos Ah, es verdad que voy con Filestiks Honestik Así no voy a poner José Jalapeño Honestik Y no te ponía así Si, you bet Me voy a poner Jesus Christo El salvador Y el culiado del Trump Dijo como una wea I'm the chosen one Y como que lo empezaron a mimear Porque dijo esa wea No voy a decir esa mea Así me voy a poner Trump the chosen one Tenemos una FK Así que yo opino que no go Puta verdad Cache una araña Cache una araña Sí, fue mierda esa wea Oh, tengo una Elise Conchetumar Y perdimos wea Nooo Míresi, míresi, míresi I want to dead Parece que le quiero hacer el honor al nombre wea Uh, le hice mierda al culiado wea Puta esa wea Que se hace invisible wea Que va a estar de nuevo Decargue esta mona culiado wea Es lo peor Es fruta también Si, nooo O sea, si Igual es mega fruta Porque pega mucho la wea Es como excesivo El daño culiado que hace Es como la Nico También una mona culiado a cerda wea La Nico de elección Let's go bowling Puta que hay mono cerdo ahora wea El feed le mira con su pajarito tirándolo Ese mono siempre ha sido cerdo nomás Pues es la diferencia No, pero antes nada más cerdo Ah, si Y cuando el Oh Cuando el El fear te tiraba A veces Por cualquier lado Y te tiraba para el wea A veces, bueno, esa wea Si que era bacán wea Si, wea Y podía estar todo el día tirando la W Y no moría ahí nunca wea No, si era cerdo Hacerle la wea Ahora, todos los monos deberían ser así No cerdos Que deberían ser todos nerfeados, bueno Así que sean como una mierda en el mono Si Nerfeé a 3 A todo esto de mono roto ayer jugué Dota 2, bueno Y por qué, bueno Con un compañero que quería que jugar y dije Yo, 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 yo Y las torres con Y las torres con millón Un millón de rango wean Y... Si, todos los monos tienen un millón de rango wean Y que te... Las team fight duran 0 segundos así wean Si, no duran nada Pero es que... ¡Pah! Cuarto deletión Y tenis como un millón de ítems activables wean Y wean Tienes que tener como 20.000 de rango Había como un mono culiao que era... Tiraba una skill así a lo Yi Pero la wea era como el ulti de Fiora wean O sea, el antiguo ulti de Fiora es que estaba roto Y conche tumare que manera pegarla wean Chucha Lo comí sin querer wean Y eso igual me esta tomando post Que son muy obsceno los monos culiao del dotado Del... Es que estan, estan dotados DUM DeTUN Estan todos dotados Tengo miedo Si estamos como cagados Miedo de nosotros Ya tengo ulti Hay Oh no Oh no con razón estaba cagado amigo ah pero es que tienen cera weon por la concha segunda vez que les toca el cera soy un pajarracón gracias a mi muerte no pero que hijos de puta yo ya le habia tirado al pajaro y los dos flashean y yo por mi muerte gracias a mi muerte me matamos a ese chero se fue a toda la mierda y los puchamos gracias a todos tus sacrificios eres como jesus jesus christ tengo que darle mal a dole no me curo nada tirate con cheto mani tira ok puta porque la estocachera donde no si weon que la ata que la ata puta que la ata sabes que yo creo que para conmemorar también los viejos de tiempo deberíamos intentar el cot 4 2.0 hay juega eso weon te te relé cuarto weon no pero me recibe el nuevo en guardia de nuevo ah esa weona es que no se yo tengo como varias weas que comprarme tengo que comprarme el doom tengo que comprarme el red de ar que va a salir tambien pa pc pero lo weon no habla nunca tengo que comprarme 80 lucas son 40 y 40 weon puta que importante uno en tu gasto yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy y tengo que pagar la ps plus tambien porque no va a salir en 3 meses el... el la wea y se me va a acabar en como 5 días y que más y eso y se me fueron las 100 lucas que tenía porque aparte preste 50 lucas porque como que no había palpani y por eso estoy siendo youtuber si pues si todos los youtubers vivian así todos cagados no? esa es la realidad esa es la realidad de este país oh no tengo mira el tipo en chatumario que joder que lo he tenido ya mate al Brandon valieron verga wey oh pero mira ese G1 que estáis haciendo yo mate al Brandon por lo menos es un worth it uh mate a la fechera tu buen, el pajarraco pajarraco no lo cagaste wey ah no no lo cagaste que no para como pico tíralo una a el pájaro uh lo mataste wey noo flachona virgen oh no te creo maricona wey es muy virgen wey no se vale no es que me falta el Sonya pues ahora lo tengo por que no deberías hacerte build de virgen? tienen como puro pero no necesito el Sonya igual pues chup pero como build de virgen wey pero cual es la build de virgen? ese item pues si son puro como ap wey creo wey o no? son a ver chera ese item que se hace como el rollo fechas wey si rexay rexay pero no se si con ese mono servira tanto veamos po si igual supone que a los que estan alrededor y por el ulti ya me vas a hacer esa wey si o no? con esa wey los cagamos puta tu era mi ulti puta fack me in the ass for gs ese es el loophole po wey no es el loophole de vio wey que si circulais por el ojo wey wey como que no estoy rompiendo con chetumano con chetumano por hablar wey wey no no es pecado po wey si po no estoy mantendo relación con chetumano no se que mejor me dejo hablar wey 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 porque como que cuando hablo wey wey como que los culeados manas se pican wey y no empiezan a hacer mierda ehh yo cacho no pero es que estan telebelly con los culeados estan teleagresivos como que les mataban a la familia wey si wey yo cacho que eso hay que hacer para ganar es como ya ese culeado le hacemos tt8 wey wey si wey wey en el gta se pueden hacer hacen tt2s aparte que rechazan el juego porque te pueden ver la ip aquí no te pueden ver la ip no porque es como clean side wey osea como que el server ve la ip nomas hay que tener un interno en riot juegos en rito nooo nadie me oso yo lo vi todo con mi propio cerebro wey 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 ya dije desde un principio me ha sido una mierda con esto wey 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 que siempre fallo el ultimo wey uuuu te voy tirando me volviste loco me volví loco conchetumarii mori me llevo una aqui uuuu 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 Uy, chala lora Quería tirarle a mi pajarito Pero me puse muy inebrioso Oh, morí Creo que vamos a dar una kill No, no, no Es que necesito curarme Pero no hay niña de miedo Ay, pajarito Mira, esta culia me quiere Si me ha hecho un toy, si, po Bajarraco, después No alcancé ni a flashear Estaba apretando la D como, weón Ah, flasheó el culio ya, bueno Yo flashea y él flasheo Yo flasheo, tú flasheas, él flashea, ellos flashean Nosotros flasheamos Vosotros flasheáis Uy, hola ¿Por qué en el colegio te pasaban esa weá, weón? De vosotros flasheáis Ah, porque son españolísimos ¿Qué se creen los chuches sumadre, hijos de puta, weón? Sistema reculeado y educacional como el pico, weón Es que yo odio el colegio, weón Encuentro que es la peor weá que se puede abrirme esta Mira el pájaro, weón El pájaro El pájaro Hoy Ahora con chutumare, ahora con chutumare Pájaro, vamos Puta, pero eres culiá, weón Ya, pero murió un culiá Sí, murió un culiá Estamos bien Sí Mira el pájaro, mira el pájaro Pájaro, estás dándole a cagado Sí, bueno Bueno, que no pego ni una mierda Porque me estoy como tanqueando un poco, pero Igual pájaro no va Pájaro A la Kali le pego más con el pájaro Pájaro Uh Oh, mira, hay un No, no No, no, le ha pegado todo de cura en esto Ahora pájaro, pájaro, pájaro Tírate con chutumare, tírate, tírate, tírate Vamos a tirar ahora, lo más sexual Viste, ahora nos tienen miedo los culiá Respeto Un respot Nos tienen lespeto Uh, pájaro, pájaro ¡Mira el pájaro! ¡Míralo! 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 ¡Pájaro, hijo lo cagado! ¡Ahora pájaro, pájaro! ¡Oh, no me cuido! ¡Pájaro, pájaro, pájaro! ¡Oh, mira el pájaro! Uh, lo robó a telazo de mierda Puta, lo pego en una mierda Ahora se te un gorro Sí, mejor sí pego Sí, yo cacho que... Bueno, me va a terminar esta Todavía no tengo ni cada plata Pájaro, 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 pájaro ¡Pájaro! Lo estaría pokeando caletas Si el pájaro pegara Bueno, eso que lo tengo Level Max Que no se tira el lleno más culiá Que no se... Max Power Oh, se podría tirar Y deletearse a ese moño, macho Yo cuando tenga... Ay, tengo poro Si se lo pego a alguien Me tiro como loco No importa ¡No! Max Power Max Power Max Power Max Power Pues esa güey, así que fue Max Power ¿Cachai? Ahora me revimí por mi partida con Pique Aunque igual no vais tan bien Pero vamos que sepáis Piso mal a esa cabeza Maricón, Samudio Lo piso en la tula Lo piso en la cabeza Cachai, ya le vamos a romper el híptico Oh, no No tengo que ir a la veja No tengo que ir a la veja No tengo que ir a la veja Ya, pero soy 100% virgen ahora Bueno, me voy a comprar Más güeyas de virgen No sé, al terminarme esta güeya Cuánto P40 Y esta güeya 60% Ya se la ponga a terminar esta güeya Pum Oh, el frutiquín Murió el frutiquín Murió el frutiquín Ya No te creo ¿Qué pasó? Iba a tirar el ulti y el culiao me stuneo y me lo cancelo Y ahora tiene hueco ¿Va a ir a comprar? No, de ahí O sea, a gozar Pero terminemos esta güeya Ya, dale Igual no creo que quede mucho Yo creo que queda una teamfight no Ahí le pegáis un poronculean Y si ahí la raja Y lo reventamos al horto Si Ahora tengo 30 segundos en ulti Así que vamos a tener que esperar Ahora sí tengo Tengo Poring Tengo Poring Poringa, placer coleccion Sí, bueno Oh, me chetumari Espérate nomás, güeyón Espérate, espérate Espérate que tenga que ver 4, 3, 2, 1 Ya Ahora en cualquier momento si le pego el pelotín a alguien Voy No, pero que hiciste Con chetumari me agarraba Ya, mata esa buena Por lo menos dejé a lo guan Puta, y no me tire el Sonya, güeyón Puta, que me carga cuando no me tiro el Sonya Pero por qué no le pega Ah, ya Viste a ese ¿Cómo se llama este colega? Al Jhin, güeyón Estaba parado y no le pegó No le pegó Eso por eso estaba rechando Los básicos Estaba recargando Los básicos Estaba recargando el básico, sí Si, puta la güeyón Cacha, güeyón Puta No, no van a ganar Ahora quedan mal De una Tink Por la puta Ya no me voy a hacer falta ¿Quién está ahí matando a gente? Ah, no, está bueno Bueno, ha matado a uno Igual le está poniendo, le está poniendo Cago Oh, cachetumari Bueno, triple kill ¿Qué se ha de curar ahora? ¿Tiene empaques heridos? Un tripleto Bueno, yo tengo mi ulti, ¿no? Así que Demole no más Buena, 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 buena A curarme Uy, ya me he curado Creo con los champions, ¿no? No, es con cualquier buena Pero, pero tiene que estar envenenado Así que tienes que envenenarlo bien Grome, digánele Envenenado Envenenado Toma pájaro, 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 pájaro Mira, saliste Quiero verga Pájaro 6 segundos para mi pelotera Calma, calma Y ahora sí Que no se me olvide De darme el Sony Por la concha de tu madre Voy Voy Tira el último, mola, buena Hola, mola, concha De tu madre, buena Ya murió Fruta la weá Ya ganémonos Sí A ver, weá Dale, matame Corre, déjala Ah, ya, ya Para la casa Uff, para la casa Calabaza, weá Ya, bueno, voy a rendería Yo que chido Voy a subir el vial Tira mientras tú Ya almorcear Porque Vale, vamos Porque no tengo vial Voy bien Bueno, ahora Esto sería Ya, ya he culeado Esto se me va a quedar aquí Entonces si voy a volver O no Sí, pues Ya Así que No sé Media hora No sé No sé